Gracias, amado Carolina Yardyán. Bueno, cuántas cosas. Miren, ayer celebrábamos o celebramos como cada año lo nomástico del Día de la Raza, es como emblemático hablar del Día de la Raza que ha logrado en cierta forma tener sus defensores y detractores también. Hay un ingrediente que es muy significativo y es la hazaña de Cristóbal Colón y la reina de España cuando salen detrás de algo que nunca encontraron porque no fue a indias que fueron ni encontraron las especies. Llegaron a esta parte del Caribe y se posicionaron entendiendo que habían llegado a la India y tenía mucha similitud porque a esa época las costumbres aborígenes y aún el despertar del nuevo mundo no se percibía desde allí. Y ciertamente que tuvimos que pagar muy caro. Aquí llegó la cruz como la sangre. También llegó la educación, los primeros vestigios del derecho de gente, de familia. Con ellos, el grito de adviento en defensa de los aborígenes, de los indios. Con ellos, sus principales detractores que eran en la misma Europa competían por el control de una isla desconocida que apenas empezaba a tener visibilidad. Si lo entendemos de esa manera, la historia se conserva. Pero si lo que queremos es conseguir un mecanismo de destruirla y de cercenarla como hiciera aquel emperador chino que pidió que se quemaran todos los datos históricos a quien él le sucedió para que no existiera y simplemente era a partir de su imperio que iba a existir la historia. Sería un craso error no reconocer, como aquí hemos hecho, destruir todos los vestigios prácticamente de Trujillo, aunque se repartieron las principales empresas entre familias que hoy son grandes familias, dejándonos nada al Estado. Todo eso pasa en este país. Pero de ahí a destruir lo que es reconocer que partiendo de la llegada de los españoles, a pesar de que llegara la cruz y la sangre y las creencias, sería un despropósito y desarraigar entonces en la historia del origen de nuestra América y de nuestro territorio donde poseemos la primada de América que es la UAS. Eso es de conocer también todos los avances que se tuviera a pesar de la sangre y de la espada. Mi reconocimiento a Colón es por ello, no con el sentido de los humanistas que aparezcan con el entendido de que aquí fue un exterminio. No, eso fue un proceso durante todo lo largo y ancho y no se niega que haya habido explotación y que llegaran a perder la vida. Bueno, de todas maneras, se celebró ayer el Día de la Raza. En lo de hoy, quiero referirme a la bola de humo que se tirara en el fin de semana con respecto a la reforma fiscal, que vale decir, producto de la irresponsabilidad del pasado gobierno no se asumió en aquel momento cuando estaba, era perentorio, pero yo estoy de acuerdo con una reforma que vaya a integrar y a reconocer que la dinámica económica más importante de cualquier pueblo es la clase media y baja. Los ricos no consumen y consumen en otros mercados. Yo estaría de acuerdo con una, que baje el monto de lo que pagamos por ITEB y que se amplíe los productos, que sí lo paguen. Hoy día, hoy día, reconocemos que casi el 98% de las empresas son familiares y pequeñas microempresas. Muchas de ellas no se han registrado, temiéndole al 28%. Figúrate tú que lleguemos al 35% o al 30%, lo que va a reproducir mayores mecanismos de evasión y a la desaparición de otras que se registraron y no logran pasar el umbral. Yo confío en una reforma fiscal integral que vaya a desmontar y agravar más a lo que más pueden y defender el bolsillo de lo que menos tienen. Y en la forma que está planteada, es totalmente un mecanismo antipolítico, porque la verdad que el capital político al que se enfrenta Luis Abinader es alto. No solo con su primer gobierno y su plan de cambios, pero a él le ha tocado la parte más dura, pandemia, más lo que traía consigo empujando esa crisis sanitaria y lo que se está produciendo en el mundo. El país tiene que adecuarse, pero debe adecuarse o posponerlo, porque si lo hace como lo han planteado, sería criminal. Estaría sacando de juego muchas economías pequeñas, incluyendo las particulares, las nuestras. La evasión, la ilusión, serían el mecanismo para susistir de lo que ya saben hacerlo. Es preferible una reforma que intervenga y produzca la repatriación de capitales, ya que tenemos en estos tiempos las empresas OCHORS y donde los ricos han ido a liberarse de las imposiciones fiscales. ¿Qué? Sí, pues es una realidad. Oh, pues están entendiendo ahora. Es decir, que nosotros, yo creo que tú has sabido de mi opinión. De eso voy a hablar más adelante también. Yo creo que tú has sabido. ¿Están entendiendo? ¿Por qué sacan los cuartos de aquí? Yo creo que tú has entendido, que yo he entendido desde el principio y sé y conozco de lo que estoy hablando. Es decir, que para nosotros, en estos tiempos, reconocer primero que Luis le ha tocado la peor parte y he tratado de conseguir el video que se filtrara en aquella ocasión cuando Danilo le advertía a sus compañeros. No, no, no. El gobierno que viene. Escúchame. Que viene. Abinader recibió el país en mejores condiciones que la que lo recibió Lionel en el 2004. Ciertamente. Pues ya. Entonces. Lionel resolvió ese problema. Entonces. Con esta técnica. Pero es un asunto de voluntad. De hecho, la estructura económica que hoy tiene Luis Abinader fue la misma que implementó Lionel en aquel momento. Y es la que ha ido con Danilo y la que aún está. Aunque han entrado en contradicciones con el 13%, le contestaron a Lionel, pero no pudieron justificar el crecimiento cuando ahora se abalanza hacia nosotros una inflación que no conocemos su monto. Pero la reforma, creo que en estos tiempos, es infructuosa y carga mucho y reduce mucho la aceptación del gobierno y de Luis Abinader. cuando ayer el propio, el joven Omar Fernández hablaba de que no se habían cumplido parte de esos compromisos establecidos por el presupuesto actual y que esos excedentes podrían bien engrosar la carga que trae deficitaria. Es decir, reducir lo deficitario del próximo, del 22, con simplemente esos 60 mil millones llevarlo al nuevo proyecto y reducir la necesidad de buscar dinero para compensar lo que se estaría buscando en aquel presupuesto que es el que se va a conocer. Yo entiendo que debemos de procurar de que el presidente Luis Abinader busque las mejores fórmulas no para desmontar el plan fiscal pero ayer también ya salieron los industriales que no es el momento para hablarlo y que deben haber mecanismos incluyendo aquellos que no se han ejecutado de transferir esos fondos al presupuesto próximo y eso hay que buscarle la vuelta. Yo espero vuelvo y repito en una reforma integral aspiro a que haya una reforma integral cuando la haya y que sea de la mejor manera la que menos impacto produzca a nuestros bolsillos y que si genere confianza y repatriación de capitales y patrimonializar bien el capital de las pequeñas empresas y que se puedan registrar no que huyan y no que no se formen. Bien, gracias a Francis Rodríguez vamos a...